Dice, se sabe que la función f de x igual a x cubo más ax cuadrado más bx más c tiene un punto de derivada nula en x igual a 1. Que no es extremo relativo. Que tiene más condiciones. Y que f de 1 igual a 1. No. Cuando tiene un punto de derivada nula en x igual a 1 y no es un extremo relativo tiene que ser que la segunda derivada sea 0. La primera no es 0. La primera es 0, pero si no es un extremo relativo es que la segunda es 0. Que es lo que nos ha pasado en el anterior. El 1 era 0 en la primera derivada y 0 en la segunda. Entonces, lo que están diciendo aquí es que f' de 1 es 0. Y f' de f' de 1 también es 0. Que no es un extremo relativo significa que es un punto de inflexión. Pues ya tengo las tres condiciones. Yo voy a GAU. Ya tengo las tres condiciones. ¿Qué hago? Porque no es un extremo relativo. La gráfica que hemos hecho antes era esto. Era esta. La que hemos hecho antes. Van a hacer los mismos numeritos. Era esta misma. Casualmente. Os fijáis que f de 1 es 1. La primera derivada en 1 es 0. La segunda derivada en 1 también es 0. Si no es un extremo relativo es que es un punto de inflexión. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0. O sea, si la primera derivada es un 0 y no es un extremo, no es un máximo y un mínimo. Es que tiene que ser un punto de inflexión. Nos van a dar los mismos coeficientes. ¿Qué son? Entonces yo hago. Voy a ponerlo ordenadito. Pa' varia. Yo. ¿Cómo es? ¿Qué se hace con Dios? Yo adoro a. Al becerro de oro. F de 1 es 1. Entonces 1 tiene que ser igual a A. 1 más A más B más C. ¿Estás de acuerdo o no? Sustituyo X por 1. ¿Vale? F prima de 1 es 0. 0 es igual y ahora sustituyo el 1 aquí. 3 más 2A. Más B. Y F segunda de X. F segunda de 1 es 0. 0 es igual a 6 más 2A. En esta no hace falta Gauss. ¿Por qué no? Sale escalonadito. Perfect. ¿Tú tienes gafas? ¿Estás mirando como yo miro cuando no tengo gafas? ¿Estás haciendo así con los ojos? Pues ve al oculista. A ver si te vas a poner gafas. O igual te mareas y te cajas al suelo cualquier día de esto. Y te descubres alguna enfermedad. No sé. Yo qué sé. No sé. Yo iría al oculista. Yo fui. Yo fui. Porque el... El maestro me vio y me dijo... A ver. Te voy a echar para atrás. Me echó para atrás y me puso copia de la pizarra. ¿Ves bien? Sí, 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 sí. No estaba viendo nada. Escribí cualquier cosa. Y ya llamó a mi madre y le digo... Mira que... El niño ve menos que un gato cayola. Y ahora me dice... Opérate. Y digo... Ay, mañana me voy a operar. De la cabeza. De la cabeza. De los bultos. Si me queréis tocar bultos, tenéis la última oportunidad. No.